Hola a todos y en este tutorial vamos a intentar echar una mano para ver cómo damos acceso a esos documentos que tenéis compartidos en sites y que la el resto de la gente los ve si con necesidades de acceso a las cuentas entonces vamos a ir directamente al site y vosotros cuando hacéis una incrustar cualquier tipo de documento que puede ser bueno por el drive principalmente vais a ver que tenéis el documento incrustado dentro de vuestro site como algo normal e incluso en la publicación lo tenéis compartido perfectamente con todo el mundo está abierto está público lo habéis publicado aquí me cambios lo vais a ver y vosotros estáis viendo el documento abierto y tenéis acceso a vuestro archivo pero eso es porque estáis dentro de vuestro usuario dentro de vuestro perfil y por tanto lo podéis ver si esto lo pinchamos copiamos control c nos vamos a otro perfil podríamos ir un a una ventana de incógnito ponemos aquí aunque ya estaba abierto ponemos la página reiniciamos y como podéis ver cualquier persona que no tenga el mismo perfil que vosotros obviamente no tiene acceso al documento aún así habéis puesto todo en abierto pero el tema es que no tenéis abierto ni para todo no tenéis abierto para todo el mundo este archivo como lo podemos hacer bien pues nos vamos a ir otra vez a la zona de de trabajo nos vamos a ir al drive y aquí donde tenéis por ejemplo yo tengo aquí un texto de prueba en el que tengo alojado ese documento entráis aquí está alojado y si os fijáis pinchándolo una vez aquí lo tenéis restringido y es por eso por lo que no podéis verlo tendrías que cambiar el compartir lo cambiaría es a cualquier persona con el enlace tocáis hecho hacerlo sólo al documento no a la carpeta para no crear problemas y ahora si nos volvemos ahí ya se ha hecho automáticamente ya están abiertos automático si nos vamos directamente a nuestro drive perdón al a nuestro plan digital a nuestros sites veis que tenemos aquí el drive lo tenemos publicado vamos a publicarlo otra vez por si acaso vamos a coger no cojáis esta este enlace porque este es el de edición entonces tampoco nos vale tenemos que coger el sitio web publicado control c no nos vamos a ir a otro usuario y este aunque podríamos tocar actualizar página vamos a pegarlo otra vez y como podéis ver ya así que en otro usuario estamos viendo el documento que sí que está compartido con todo el mundo y ahora ya sí que lo podemos ver espero que con esto podamos ayudaros y que así podamos ver vuestros trabajos del plan digital muchas gracias y hasta la próxima